Hola, ¿qué tal? Soy José Pallás Figueras, ilustrador, dibujante, pintor, artista. Aquí tengo para empezar un dibujo. Dibujo, unas... dibujo... Un coche... Otro coche... La ropa, los figurines... Un coche... La parte delantera... Faro nuevo... Un bus... Un monocoloven... Un coche... Faro nuevo... Redor ancho... Así que tengo que dar... Otro coche... Otro coche... Otros coches... Aquí un cuadro abstracto... Un cuadro surrealista... Un paisaje con una piedra... Lienzos... Todos son fotos... Fotos de arte... Ahora las fotos... A 50... 300... Debes hablar conmigo... Más dibujos... Otro dibujo... Para enmarcar... Decorar... Aquí apuntes... Apuntes para ver esquemas... Esquemas... Apuntes... Ahora veréis más dibujos... Aquí como alrededor del Qashqai... Que es el Nissan... Que es el Nissan... Pues un poco cambiado... Un paisaje... Un paisaje... Otro cuadro... Para hacer un yens... Un lienzo... Otro dibujo... Aquí podéis ver otro... Lo he hecho por José... Para hacer... Un paisaje... Un paisaje... Los puedo pintar con pigmento... Con pigmento... De los colores... El 50 de tiempo... Pero claro... Tanta pintura... Tiene un coste... Otro dibujo... Aquí podéis ver otro... Se pueden marcar para las paredes, para habitaciones, un coche muy bonito, deportivo, las figuras, las estructuras, aquí un lavabo, váter, otro deportivo, otro coche, más dibujos, esto lo ha hecho mi madre, Luisa, ¿veis Luisa? Este es el maestro de dibujo, hice un cuadro con pigmento sobre el bastidor, lo masía con un árbol, dibujo, la cámara del bastidor del mar, un cómic, una escultura, más paisajes, más paisajes, un coche, lateral, arte lateral, más figuras, una escultura, un parcero un lienzo, fotos, todo arte, todo arte, 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 pues bueno, estoy terminando el golpe de espozo, y ahora os enseñaré más, otro día, tengo muchos, paisaje, otra escultura, aquí es más, tiene una cara, y ya está, y ya está aquí, croquis, para los faros, para el diseño, y ya está, apuntes, dos cuentos más, aquí un ojo en la montaña, unas montañas, una figura, aquí en la cara, con un sombrero, y hasta ahí un volcán, hasta otra, un saludo, Josep, 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 Josep,